...cucha geste que profesa Isafrica. ¡Cómo me alegro de volver a verte! Tengo los corceles más veloces de todo Skye. Hoy no. He vendido el ultimo, y estoy bastante seguro de haberte lo vendido. Hoy no. He vendido el ultimo, y estoy bastante seguro de haberte lo vendido. ¡Cabalga con energía! ¡Cabalga con energía! Señorita... Tengo un acuerdo de grado. ¿Qué pasa? Si quieres ganarte unas monedas puedes ayudarnos a recoger la cosecha. ¿Tienes algún asunto en los establos? ¿Para eso estoy aquí? ¿Qué me ofreces? Acepto esa cantidad. Es el que está ensillado. Gracias. Si te diriges a Soledad deberías pararte para mirar las vistas en el camino. Pese la pena. ¿Eh? Muy bien. Acá sí venden. Señorita Agustina Parrilla. Ya tiene caballo. ¿Y pasó amiga? Señorita. Señorita. Ya tiene caballo. No queda más caballo ya. Señorita. Señorita. Tiene misión. A ver. Averigua que buscan los vampiros. No. No. Muy bien. No. 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 Maldita sea Ojo ¿Va bien? Voy para allá, para el otro lado No se pierda Ojo No se pierda A ver Acá arriba Acá arriba está Por el otro lado ¿Qué hace, señorita? Ay, Dios Le dije por el otro lado Sí, mató el caballo A ver Sí, mató el caballo Ah, no, señorita ¿Qué hace? Ay, Dios Acá es la cuestión Mato el caballo, señorita Lo compró y lo... Ah, no Bueno Me parece Espero que la vaya A vestirte adecuadamente Porque ahí adentro Está lleno de vampiros Armadura Sí Botas Guantes Bien Ya le puse la armadura Y ahora le voy a poner El guerrero En alguna mano Bien Y ahora le voy a poner Por un poco Bueno, pues no se ve Nadie adentro Buah Ay, Dios Si cayó con el caballo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Veo que no se ve nada Tiene que ir a Ya vino por acá usted Luego porros muertos Ya adelanto el trabajo Me parece muy bien Ahora, abre ahí Vamos No se ve nada Ya vino por acá Sí, estuvo adelantando el trabajo Me parece muy bien Ojo El guerrero vale El guerrero vale La palanca Este borracho Estamos en cuarentena Lo derrotó Lo derrotó Lo había derrotado Estamos con etena Agustina Parrillo Vamos Guerrero de Agustina Parrillo Lo encerramos acá Amigo Quédro de Agustina Gerrero ¿Vale a cómo no corre? jajaja lo corre hasta abajo la cámara lo corre hasta abajo la cámara jajaja lo sabe ya se parece no podrías hacer eso de otro modo ahí va lo corre hasta abajo jajaja que divertido bien, donde estamos donde estamos por acá por acá esta bollito para atrás una amiga se perdió no cuida el desoso que hizo el guerrero hay que, hay que, hay que, hay que hay que abrir acá a ver, si lelelelelelelele agustina parrilla jajajaja jajajaja se invierte ya tenemos que invierte el guerrero jajajaja ¿estoy rota? jajajaja Restauración ¡Ojo! ¡Viene atrás de nosotros! ¡Viene atrás de nosotros! ¡Viene atrás de nosotros! ¡Ah! ¡Jajaja! La palabra A ver ¿Se fue? ¡Viene allá! ¡Viene! ¡Viene! Ya la matamos ¿Por qué tiene poca vida, señorita? Tiene que equiparse, ¿no? ¿Por qué tiene poca vida? ¿Por qué tiene poca vida? ¿Viste? Tiene poca vida Ya me perdí Estamos yendo para atrás acá Ahí está su amiga, mirá Mira, mira, ese trancó ¡Dale, muchacha! ¡Dale, muchacha! Mira, quedó ahí ¡Dale, muchacha! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jajaja! Ahora sí, vamos ¡Dale, muchacha! ¡Eta bruja! ¡Vampira! Agustina Barrilla Agustina Barrilla Y ¡Te tenat Twitches! o siguiente jajajaja, todos los guerreros contamos, todos los guerreros, mira, mira, tenemos todo, jajajajaja, tenemos todo el arsenal, uno, y ahora, guerrero, 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 de agustina parrilla, chafadimo, 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 jajajajajajajajajajajajajaja Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, ay, ay! Me dolió esta mente. Ay, me dolió esta mente, señorita. ¡Ay, ay! ¡Qué increíble! Ya sabe cómo es esto. Bien. Esto es así. Esto es... En público para... Bien. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, 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 ay, ay. Ay, 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 ay! Ay. Ay, ay, ay! la chica vampira ¿Quién te ha enviado? Esperaba a alguien Como yo, al menos Pues... ¿No lo distingues a simple vista? Una vampira No les agradan mucho los vampiros, ¿eh? Bueno, mira Mátame y habrás eliminado a un vampiro Pero si hay otros buscándome Es que sucede algo importante Y puedo ayudarte a averiguar De qué se trata Mi familia vivía en una isla Al oeste de Soledad Supongo que seguirán allí Por cierto, me llamo Serana Me alegro de conocerte Estoy tan perdida como tú Todo es muy distinto A cómo era cuando me encerraron Yo... Preferiría no entrar en ese tema Si no te importa Perdona, es que... Es que aún no sé En quien puedo confiar Volvamos a mi hogar Allí sabré mejor A qué atenerme Bueno Vamos 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 ¿Qué ejército? Increíble Bien Bien Vámonos Apareció uno vampiro Quiero one Quiero Teoric пишite Frito Mi 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 No sé si hay que salir por acá o por eso no. No hay que salir por el otro lado muchachos, muchachas digo. Hay que salir por el otro lado. No importa, no importa. Bien. Por este lado. Ojo, puede salir vampiro por acá. Arriba. ¿Vienen todos allí? Sí, están todos allí. Por acá hay que salir. Mira, mejor por el otro lado. Hay que abrir la... Hay que abrir este... Se cerró. Ahí, 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 ahí. Se cerró. Se cerró. Se cerró. Se cerró. Hay que salir por el otro lado. Increíble. Está cerrado. Entonces ahí por el lado. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele si es que es mi policía ¿qué hay acá? ¿sí? ¿qué? 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 ¿qué es? ¿qué? 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 ¡Ahhh! ¡Jajajajaja! ¡Mira que sí! ¡Qué más fácil! ¡Ehm! ¡Qué increíble! ¡No! 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 ¡Un coliseo! ¡No! 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 ¿Qué increíble? no tiene nada que hacer ya está todo vencido el guerrero el guerrero de Agustina para mí bien vámonos ya es abuso qué visioncita ya está en cuarentena bien señorita que bien sienta volver a respirar si aún con este tiempo se está mejor que en aquella cueva si señorita ya es abuso bueno hay que llevar a esta chica a su hogar hasta donde quiere hasta acá hasta acá no 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 No, 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 no. ¿Vale que estábando? ¿Vale que estábando aquí? ¿Vale? Vamos señoritas Señoritas Vamos, vamos, vamos Corra, corra, corra No me gusta, no me gustan los vampiros Shad de 27 No, no, no Está cerrado Oye, esto, antes de que entremos Quería darte las gracias por acompañarme Pero cuando entremos Nuestros caminos se separarán durante un tiempo Eso creo Sé que tus amigos querrían exterminar a todo el que viesen aquí Espero que tú demuestres más autocontrol Cuando entremos, mantén la boca cerrada Deja que vaya yo primero Si la abre, le chupan la sangre Si no entra, no entra ahí Está lleno de vampiros Le chupan la sangre Hay coronavirus seguro ahí Ahí Está lleno No entra, señorita Deja que entre la vida a casa No, no, no Ay, Dios Shiro vampiro, está ¿Cómo osas irrumpir aquí? Espera ¿Será Ana? Sí ¿De verdad eres tú? Le trajimos la hija No doy crédito a lo que veo Sí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Espiro, mira, mira, mira Mi señor Venid todos Serana ha vuelto No me lo puedo creer Mira, mira, mira Son todos las chupas a mi Al fin regresa mi hija, desaparecida hace ya tanto. Confío en que traes mi pergamino antiguo. Después de tantos años, eso es lo primero que me preguntas si te envuelvo el pergamino. Acá te chupa la sangre. Ella tiene el pergamino. Toma salgría. De verdad es necesario que pronuncie las palabras. Ah, si la traidora de tu madre estuviese aquí, dejaría que contemplase nuestra reunión antes de clavar su cabeza. Voy a traer una pica. Ahora dime, ¿quién es esta persona que has traído contigo a este salón? Agustida Parrillo. La última persona que te ha liberado. Tienes mi gratitud por haberme devuelto a mi hija sana y salva. Dime, ¿cómo te llamas? Agustida Parrillo. Soy Harkon, señor de esta corte. A estas alturas, mi hija ya te habrá revelado lo que somos. Pero no meros vampiros. Nos contamos entre los más antiguos y poderosos de Skyrim. Vivimos aquí durante siglos, lejos de las preocupaciones mundanales. Pero todo acabó cuando mi esposa me traicionó y se llevó consigo aquello que más aprecio. Yo iba a sugerirte eso mismo. Sí, sin duda mereces una recompensa. Solo puedo hacerte un regalo tan valioso como el pergamino antiguo y mi propia hija. Te ofrezco mi sangre. No. Tómala y caminarás como un lobo entre corderos. Los hombres temblarán en tu presencia y ya no volverás a temer a la muerte. Entonces seguirás siendo una presa como el resto de los mortales. Te perdonaré la vida por esta vez, pero has de abandonar este salón. ¿Necesitas pruebas? Contempla mi poder. Este es el poder que te ofrezco. Ahora, toma una decisión. Que así sea. Tienes una presa como el resto de los mortales. Vete de aquí. No quiso ser vampira. Así se habla, señorita. Así se habla, señorita. Así se habla, señorita. Así se habla, señorita. Ay, señorita. Que pacho. Señorita, así se habla. No se quiso convertir en vampiro. No. Chupa sangre y eso. Ja. Dienes ahorita. La dejo por acá. Buena visión. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.